La Pajara Pinta La Pajara Pinta La Pajara Pinta La Pajara Pinta ¿Por qué? ¿Porque a las 5? ... a las 5 de banana, entonces, a las 5 de cama. Por su hija, me voy a llamarla. Pobre. Por un poquito es abatada. ¿Te revuestas con mi hijo? ¿Qué? ¿Mucho? Sí. ¿Muy terrible? ¿Cómo le vamos a hacer a Kenny? ¿Cómo le vamos a hacer a Kenny? Y no quiso comer. No. Lo va a comer. ¿Cómo le vamos a hacer a Kenny? Lo fajeó. Lo fajeó a Kenny. Lo va a comer. Lo va a comer Kenny. Lo va a comer. ¿Cómo me estabas diciendo? ¿Cómo me estabas diciendo a mí? No, ya no. Yo quiero hablar con vos, Chavo. Yo quiero hablar con vos. Yo quiero hablar con vos. Never mind me. Porque yo no quiero hablar. ¿Quieres hablar? ¡Gracias!